La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Edgar Gerardo Aguilar Molina, de 48 años de edad. El hombre se encuentra desaparecido desde el 22 de octubre. El mismo estaba viviendo en Barrio La Fortuna, en las cercanías del bar interamericano. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.